Ayer la doctora Stornini nos atendió y nos explicó que necesita por ahí una ampliación más de todo lo que necesita la escuela, la prioridad que se necesita ahora. Y junto a esto, ella va a pedir al Consejo Provincial de Educación en un plazo de 20 días, o sea, nos va a intimar a que regularice la situación. De no ser así, se preparará un recurso de amparo. ¿Satisfechos entonces ustedes con esta respuesta? En parte sí, porque por lo que es la vía legal es lo que corresponde. No así, con lo que nosotros estamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, vamos a convocar a una reunión de padres para el día de mañana, creo que va a ser a las 18 horas, con toda la comunidad educativa, con la señora directora, Gabriela Leda, el vicedirector, para poder informar a todos los papás a cuál va a ser la medida que vamos a tomar esta semana. ¿Se puede adelantar algo? La verdad que hay dos o tres propuestas por parte de los papás muy contundentes, pero bueno, queremos primero conversarlo con la señora directora, que es la persona que nos tiene que acompañar. De todos modos, por lo que nos decís, ¿no se van a quedar sentados a esperar que transcurran estos 20 días? No. Sentados en la casa, no. Hugo Carosio, otro de los papás que estuvo participando, habían anunciado en algún momento hacer una permanencia, pero esto, bueno, les explicaron qué sucede. Sí, ayer la señora Stornini explica que nosotros podemos hacer permanencia, pero si interrumpimos las clases, vulneramos un derecho del niño y tranquilamente nos puede mandar a sacar. De todas maneras, una de las cuestiones que se baraja dentro de las dos o tres propuestas que hay, una de las que se baraja es esa. Mañana nos consensuaremos con los padres a ver qué hacemos, porque cuando nos salieron ellos a que los atendiera, teníamos dos opciones, o nos quedamos sentados en casa, o seguimos trabajando y morimos en el intento de que esto sea solución. Los que estábamos ahí decidimos la última. Vamos a hacer hasta lo último para que esto sea solución. Nos decía Mariela que les han solicitado una ampliación del informe que ustedes presentaron. De todos modos, nosotros veíamos la cantidad de copias que ustedes anexaban a la presentación. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que ahí está todo detallado. Faltará que Gabriela ahora amplíe con la reparación que hicieron y que no dio resultado. Lo único que queda es eso, porque ya después lo demás Gabriela ha hecho de todo. Y bueno, si no, haremos un recurso de amparo, por más que esto lleve un patrocinio y lleve un costo. Lo haremos y veremos cómo lo solventamos, pero la idea es seguir hasta el último. Es una situación por demás conocida, la de la escuela 172, pero vamos a repasar cuáles son los inconvenientes que hay. Bueno, tenemos problemas de calefacción en invierno y después en el verano tenemos problemas de agua. Más las pérdidas que hay en los baños, que en parte se han solucionado. No en su totalidad, pero algo se ha solucionado. Y esos son los dos más graves, porque en el verano suspendemos las clases porque no tenemos agua. Y en invierno, ahora porque hace frío. Y no queremos agradecer que haga frío para que los chicos puedan venir a la escuela. No es la idea, porque también pierden de esa manera. Mariela es un grupo de padres el que ha decidido llevar a cabo todas estas actitudes, pero vemos que tienen el acompañamiento, de todos modos, del personal directivo de la escuela. Sí, absolutamente. Nosotros en principio hemos sido informados de todas las situaciones por la señora directora, Gabriela Leda, quien ha hecho absolutamente todo lo que puede hacer por la vía administrativa de lo que a ella le corresponde, para no perjudicar en nada, ni a los niños, ni al establecimiento. Y bueno, el grupo de padres es un grupo de padres que está desde el año pasado queriendo ayudarla para poder acomodar la escuela, para que esté un poco mejor. Lo que sí, bueno, nosotros podemos ayudar y colaborar en cosas mínimas, pero no las cosas que les corresponde al Consejo Provincial de Educación, que bueno, que se olvida de la escuela de Cutralcó, bueno, de esta escuela como de tantas de Cutralcó y Plaza Huíncul, ¿no?